chanik en fórmula con chanik verma la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas hola qué tal que usted de saludarlos como todos los días de lunes a domingo y hoy mi invitado es tomás gorós que lo conozco hace muchísimos años un gran actor hace años desde que estaba chiquita me acuerdo bueno pero lo que creo que es muy importante de tomás gorós es que entre todas las cosas que hace y muchas telenovelas que hacen las que y muchas obras de teatro en las que generalmente sale de malo soy villanazo me encanta bueno pues tiene un monólogo que es el manual de los hombres así es es una guía práctica para conseguir su fidelidad compromiso y amor qué tal a ver dime dime por qué te cortan los hombres hoy en día bueno existen muchas razones pero además hoy la masculinidad está muy confundida con el machismo y sin embargo muchísimas mujeres a pesar de que buscan un hombre tierno comprensivo y diferente quizás a los demás está probado que les gusta más bien un hombre que sea no necesariamente no de que no sea agresivo y que no sea violento pero sí que sea seguro de sí mismo es decir si les gustan los hombres que es que sean líderes que sepan llevar la pareja también claro pero en el manual de los hombres que es tu monólogo que ahorita nos está decidiendo dónde se presenta y todo en el manual de los hombres que dice el manual de los hombres para que los hombres no nos corten es que es una pregunta compleja y tendrías que ver todo el monólogo pero sin embargo te voy a dar algunos puntos definitivamente nosotros apreciamos como una mujer nos puede ayudar en una relación porque si lo hacen de hecho los hombres que tienen una relación y viven en pareja sea casados o como sea viven más tiempo sí pero cuando estás de novio para que no te corte bueno en primer lugar hablo también de cuestiones sexuales una sexualidad masculina poco estudiada poco difundida en donde yo les doy instrucciones también de cómo poder manipular y cómo poder tener mejores relaciones sexuales pero también tomando en cuenta la sexualidad masculina sin demeritar la femenina entonces el factor sexual para los hombres es muy importante más sencillo para todas las que lo oímos más sencillo para todas las que estamos aquí más sencillo quiere decir que tú tengas conocimiento del aparato sexual masculino quiero ser un poquito recatado en ese sentido pero si tú sabes manipular el pene si tú sabes manipular las relaciones sexuales a los hombres definitivamente definitivamente vas a tener a un hombre comiendo de tu mano es decir no quiero decir o mejor no eso de darte a desear no es que eso es de la secundaria no 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 tú tienes una relación firme una relación seria una forma una relación responsable y tienes que hacerle ver al hombre que le importas que te necesita y eso que ese es otro gran factor fíjate es otro gran punto que digo en el manual lamentablemente hoy las mujeres que me encanta que sean independientes económicamente que tengan sean ejecutivas etcétera pero las dejan todo el tiempo no las demuestran pero no demuestran que necesitan un hombre en su vida porque son tan independientes y tan todo que tienen una actitud incluso masculinizada y a los hombres no nos llama la atención eso no quiere decir que sean como florecitas frágiles que les sirvamos nos encanta que nos sirvan y a ustedes les encanta que las protejan y los protegemos entonces creo que estos valores que tuvieron todavía mis abuelos y mis bisabuelos funcionan a la mujer le gusta que la protejan aunque sea independiente es ejecutiva sea como sea y a nosotros nos gusta que nos sirva cuál es el problema en hacer un intercambio hoy que los dos trabajamos no otro factor bien importante es no está fiegue y friegue ustedes son mucho así el operador se me queda viendo pero hay un dicho que dice mujer que no friega es hombre no ya lo sé pero está bien que nos frieguen por ejemplo te voy a dar un ejemplo muy claro si tú estás un poco tenso y todos te dicen vete a hacer yoga el tipo a lo mejor el hombre se relaja levantando el capote del coche y se pone a ser mecánica y su manera de relajarse o camina en el bosque a no tiene que hacer yoga porque tú le dijiste que tus amigas dicen que el yoga está muy bien bueno gracias por decírmelo pero no es mi manera de hacerlo el hombre también se aparta el hombre va y resuelve las cosas de una manera siempre les ha gustado que las mujeres nos mandemos los mandemos no que nos ayuden y que algunos son se vuelven que esa es otra cosa que digo en el monólogo en el manual no tanto mandilones sino nos gusta que nos resuelvan la vida y sabes que un gran error es adoptar a tu pareja muchas mujeres adoptan a su pareja le resuelven todo hasta mi hijito le dicen no coma así a ver ese plato no se lo acabó o sea ese tipo de cosas por ti piden por ti en el restaurante él va a querer exacto y la que les inmueve está muy bien porque lo conoces porque es una tensión pero si lo si si empiezas a hacer una adopción y se acaba la pareja y entonces tienes un hijo más y se acaba la atracción que es muy importante para el amor así de que esa sería otra de las cosas que les comento que no deben hacer no adopten a su pareja tenganla siempre como su pareja aconsejenla estén con él y todo esto pero otra de las misiones de los hombres también es mantener esa parte racional esa parte lógica que ustedes han perdido por ser tan emocionales que es natural en la en la biología ustedes son más emocionales que nosotros y otra de las cosas también es que los hombres finalmente muestren no que son débiles sino que son vulnerables no mostramos eso en la sociedad porque la cultura nos ha castrado nos ha dicho que llorar decir no puede no es de hombres no hombre me acabo de tener ahorita a muchachitos de 22 23 años que yo dije se van a aburrir con mi programa con mi con mi show fueron y me dijeron debes llevar esto a las universidades les dije hoy ustedes tienen mucha información en internet dicen no no sabes no tienes idea de que siguen la idea del macho alfa el hombre que tiene que salir y ser dominante y ser agresivo y nunca demostrar sus emociones los hombres morimos de seis a nueve años antes y sabes de que paros cardíacos paros cardíacos por no demostrar nuestras emociones por no decir no puedo que no nos demuestra la debilidad es que no se trata de culpas por eso el manual de los hombres no es de culpas eso ahora es culpa tuya fíjate que tú haces mal las cosas no es volver a la empatía y volver al compromiso de estar juntos ninguno arriba del otro bueno si te gusta arriba de uno está bien hombres que hasta te dicen te pegué porque es culpa tuya porque tú ya sabes que no 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 nunca la violencia nunca creo que la agresividad de los hombres nunca debe de quitarse una gran feminista dice fíjense que cuando le quitemos la agresividad a los hombres quién nos va a defender los hombres tienen pues como quién pues entonces nos deben ser los hombres esa agresividad es nata la tenemos nosotros en nuestra biología lo que tenemos que quitar es la violencia hacia las mujeres eso sí me parece pero en el momento en que los hombres reconozcan sus emociones y sus sentimientos serán mejores parejas y de eso hablo en el manual de los hombres no se lo pierdan en dónde está en dónde está el manual de los hombres lo pueden ustedes ver en la zona satélite en alesa café alesa con doble s es un lugar hermoso has estado ahí sí es una terraza pero tapada pero de verdad que no puedes creer parece un teatro europeo al aire libre pero no está al aire libre simplemente está hecho como jardín exacto y te sirven de comer al mismo tiempo cosas muy ricas y muy baratas una pizza hay ensaladas hay hay cerveza artesanal hay vino hay cocteles entonces mientras estás viendo el show estás comiendo estás cenando y mucha gente fíjate que va en grupos parejas o puras amigas yo he ido en grupos echamos un relajo tremendo porque además ustedes están oyendo que esto es muy serio bueno no todo está en tono de comedia porque además canto bailo e interactúo con el público canta claro y maravillosamente maravillosamente you don't have to be beautiful to turn me on así empieza el show y va y paso les canto a las mesas pero además un plus que pocos actores tenemos yo me quedo al final del show a tomarme una copa con la gente para escuchar sus comentarios para brindar con ellos y me han dicho las cosas más hermosas que te puedas imaginar más que días estoy los viernes a las 8 30 en alesa café zona azul de satélite puedes entrar desde las 7 pedir tus cocteles cenar si quieres de 8 y media dura como dos horas el show más o menos si nos doy una cantidad de tips para tener mejores relaciones de pareja a ver danos cinco tips cinco tips para tener mejores relaciones de pareja si eso quieres perfecto en el sentido de la de la sexualidad seamos mucho más libres y seamos no llevemos a nuestros parientes al lecho no sé no tengamos tampoco y seamos atletas del sexo hoy se nos exigen cuántas eyaculaciones cuántos orgasmos porque los especialistas que hacen sus experimentos con changos y con y con y con ratones nos dicen cuántos y cómo la sensualidad la sexualidad el erotismo tiene que ver con experimentar al otro y espejarte en él de esa manera tienes mejores relaciones sexuales otra cosa que quiere decir no llevar a tus familiares al lecho lamentablemente llevamos a nuestra abuelita lamentablemente llevamos a a nuestra mamá a lo que nos dijeron en la escuela en la cultura el sexo tiene que ser libre el sexo tiene que dejarte llevar y estoy hablando del placer hacer el amor ya tiene que ver con otras conexiones pero simplemente el placer debe de ser libre de todos estos atarismos sociales ok qué tal qué tal bueno pues creo que nos hemos comprado muchísimo esto de la mujer empoderada y hoy tienen más carga hoy las mujeres tienen que ser profesionales mejores madres mejores esposas mejor esto hay lucir como como barris valga la expresión aquí nos quedamos tantito nos vamos a ir un corte seguimos con el manual de los hombres para que los hombres no nos dejen se aniquen fórmula y bueno ya está aquí mi querido pablo ahmad él lo pronuncia amad yo digo ahmad para que lo busquen en sus redes con a h m a d y que en realidad se pronuncia como tú lo dices ahmad yo digo amad para que sea más fácil amad los unos a los otros amad es muy bonito y quiero decirles que es un músico argentino encantador simpatiquísimo lo que a ver el año pasado en el metropolitán tuvo varios invitados estuvo simpatiquísimo tu show y ahora te presentas el 3 de septiembre 2 y 3 de septiembre son dos funciones en el teatro silvia pinal sábado 2 de septiembre a las 7 de la tarde domingo 3 de septiembre a las 5 de la tarde las entradas están en arema punto mx aremas como arena pero en vez de mamá arema punto mx pueden ir los dos días y uno de esos días les va a tocar estado con carlos juega con sus ganas de baleta hay muchos invitados como siempre decimos que se llama como el show chelango chelango rock maría chiquitango oye pero platicamos un poquito presente me llama la atención los invitados que vas a tener porque mencionabas a rodrigo de la cadena que nada que ve por ejemplo con gracias a dios por el bandoneón y por la fusión que yo hago siempre porque no me no me dedico al tango solo si bien hacemos tango como esto que conté gardel tratamos desde el abc del tango hasta lo más contemporáneo piazola pero después hacemos de todo y el bandoneón y mi carrera de productor me ha hecho conocer un montón de artistas dentro y fuera del tango argentino mexicano de todas partes entonces en reuniones me imagino y hay veces que hemos hecho cuando nos juntamos a grabar y terminamos haciendo un asado otra vez un ejemplo toque en el en el foro sol con panteón rococó que es la banda más importante del rock como cultura y me dice estamos ensayando para el primer ensayo que tuve para lo del foro sol lleva shenka porque no nos juntamos con el pianista invitado que era gustavo y no sé qué y el director cuando dale nos vemos a tal hora llegaron digo prendo fuego para hacer un asado terminamos ensayando a las dos de la mañana es decir como mismo el asado les quiero decir para todos que los que no conocen a pablo amas que es hazte de cuenta una personita abajo de pelos y los lentes entonces parece que es el futuro pero lo y aparte es flaquito y se sube al escenario y llena el escenario porque toca el bandoneón tan divino y canta tan espectacular tiene una voz tan profunda muchas gracias pero tú cantabas uno en tu show que se me hace que se me vuelva a olvidar porque ya fue hace un año en el que hablabas de 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 ay no me acuerdo de que algo muy divertido cuál será de 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 un cacho de todo o tenía una mala palabra mala palabra se puede decir si la costumbre es un tango no está en el top 5 de los más conocidos de hecho no está conocido pero en argentina así y es de un cantante y compositor llamaba cacho castaña tendrá 20 años ponerle y tú naciste en la argentina yo nací en buenos aires y a los tíos a quedan así a los 0 este a tal año que nací en el año 79 1979 y en el 2001 en febrero después de un año platicando con una argentina que vive en media silvia cutter me invitaron a tocar el bandoneón a mérida y de ahí al año vine para calder fui invitado por mi gil de mario rus de un bar que llamaba la luna que ahora va a volver a abrirla Estaba de show a la una de la mañana después pasé al piano al piano bar que estaba abajo no venía en el edificio pero ahora vuelve la luna ahí en la publicidad frente al se puede decir frente al sambor contra gina del sambor en palmas vuelve la luna así que otra vez cuando cuando mira la están retomando yo voy a estar haciendo show cada 15 días con mi banda pero vuelve con el mismo concepto de cantabar de piano barba bueno y platícanos este naciste en buenos aires y cuando empezaste a tocar tango en realidad empecé a escuchar rock and roll a los siete años me enganché con el rock and roll ya venía escuchando música árabe que ponía mi papá y después empecé a que era de Siria no? mis abuelos eran de Siria y luego empecé a descubrir el rock and roll por un amigo mío de la primaria Marcelo y cuando descubrí el rock le empecé a preguntar a mi mamá y mi mamá empezó a tararearme tangos y boleros entonces a los 10 años empecé en el mundo de la música y cuál es el bolero más ah ya nos queda bien poquito tiempo nos quedan dos minutos el bolero más que más se oye de México en Argentina no, en el mundo besamos mucho y eres, o sea, de que te reúnes con Susana Zabaleta sí, sí pero tú eres casado, ¿verdad? sí, 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 estoy casado pero con Susana nos hemos juntado a grabar de hecho estamos por sacar un sencillo les aviso que se llama qué tango hay que cantar que es un tango precioso también de Cacho Castaña con Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena y ya que está les voy a invitar a ver una película que ya salió el 4 de agosto si no la vieron en Amazon Prime en Prime Video con Memo Villegas y Adrián Uribe una película que acaba de salir que se llama Divina Señal e hicimos el tema del cierre de la película con Raúl Bitsi producido por Fernando Laura así que si no vieron Divina Señal búsquenla ahora mismo en Prime Video y escuchen y ven y escuchen la canción ¿y tú hiciste la canción? la canción que cierra la película que se llama Nuestro Destino está muy lindo porque es no voy a spoilear la película pero es la historia le canta el papá a su hijo y el destino es tan raro que así conocí por ahora del destino a Pablo Aguilar y fue un gusto inmenso conocerte y volverte a encontrar y escuchar tu bandoneón que es mágico y tu voz divina 2 y 3 de septiembre Teatro Silvia Pinal bueno pues seguimos aquí y estamos con mi amigo hermoso Carlos Cuevas que te quiero tanto igual tú lo sabes que además se presentó hace unos días así con un lleno total estuvo increíble el concierto con José Luis Jaén que es un cantante español así es ¿cómo decidieron hacer juntos un concierto? pues fue muy bonito porque todo eso forma parte de un proyecto precioso de un señor que es un ángel que se llama Ernesto Mendoza que además de un empresario de éxito que fue el que los trata así es es un ser generosísimo y propuso hacer ese concierto en el Lunario con el señor Berlos Juevas que es mi padrino aquí en México así es ¿y se cayeron bien? pues mira nomás mira nomás ya nos fuimos a echar unas copas y unas tequilas ¿ah sí? ¿te gustó el tequila? me encantó además el otro día lo probé en bandera que no lo había probado nunca y me pareció ¿en bandera? bandera que es el tequila con limón y con salsita ah ya ya eso es bandera verde, rojo y colorado ah claro 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 tú porque no tomas pero les quería preguntar algo que creo que es muy importante porque yo veo yo veo siempre al potrillo que toma durante su show tú también yo te veo que tomas durante tu show ¿tú tomas durante tu show? no ¿nunca? durante no ¿ni antes? antes sí me tomo una copita o un chupitito o un tequila claro ¿y por qué toman durante o antes? es que mira no es que no es que porque a ti te inventan mil copas a ver la gente claro a la hora del show me dicen y salud aquí yo creo que también Spice utiliza que te mandan una copa de algo de coñac eso ya es probadísimo pero no yo me tomo un whisky nomás para relajarme y después durante el show tomo agua y me tomo un poquito whisky y después si quiero sigo tomando pero me voy a dormir temprano pero no es más que para relajarse eso es que sigue para las cuerdas vocales eso no es cierto ¿no es cierto? pero yo voy a desivinar a desinibirte también un poco pero ¿a poco a poco tú Carlos Cuevas eres penoso? pero claro que sí claro que sí no es que sea uno penoso lo que pasa es que es un compromiso el que tienes con el público que está pagando por verte no es lo mismo cantar en una bohemia que cantar por alguien que está pagando entonces no sabes la respuesta en ese momento que va a tener el público contigo no sabes qué pueda pasar te relajas y empiezas a cantar ya la primera segunda canción ya te relajas y si la gente responde estás feliz estás feliz se crea una comunión preciosa sí señor y en el Lunario además que es muy mágico porque puedes ir de mesa en mesa y cantando con la gente cantando cuando te van a ver los famosos y yo creo Carlos que tú has cantado ¿con cuánta gente? con casi todos con casi todos en conciertos en conciertos con casi todos con José Durcal con Julio Iglesias con José José con Juan Gabriel con Juan Gabriel con este bueno con todos casi bendito sea Dios he tenido esa oportunidad pero esto que vivimos y solo también y solo siempre este 4 de agosto que tuvimos la oportunidad de estar en el UNER fue una noche mágica una noche llena de te voy a mandar algunos videos de lo que hicimos porque en verdad fue una cosa magnífica porque aparte de que hubo una energía muy bonita una comunidad entre José Luis Jaén y un servidor para que esta noche fuera mágica toda la taquilla gracias a Ernesto Mendoza el gran empresario Ernesto Mendoza la regalamos a los al hospital del niño morilense en Cuernavaca ¿por qué? ¿por qué a ese hospital? ¿tienen algo algún contacto en especial con el hospital del niño morilense? yo sí porque tú vives en Cuernavaca y entonces desde que me pidieron un apoyo varias personas no nada más ellos con mucho gusto pues yo vivo allá entonces yo fui a ver las instalaciones hace mucho tiempo cuando se inauguró el hospital y me gustó mucho lo que están haciendo las voluntarias de ese hospital el voluntariado ¿o sea todo lo que ganaron no se quedaron ustedes con nada? nada más que con las ganas de seguir cantando y con el honor de compartir el escenario con el señor Cueva que me ha servido también para que un país como México al que adoro me conozca ha sido una experiencia preciosa ¿tú que eres de Alejandro Jaén? amigo que sepamos ahora amigo estamos indagando para averiguar yo creo que él se puso de apellido Jaén porque él es de Jaén no, no él se llama Jaén ¿ah, él se llama Jaén? Palacio ¿y tú te llamas también Jaén o eres de Jaén? no, no yo soy de Sevilla aunque bueno, soy andaluz porque nací en Sevilla mi familia es de Málaga y me siento muy de Almería pero sí, sí el apellido de la familia fíjate que el otro día yo conocí a alguien que le dije que me estaba hablando así, hombre que ja ya sabes no, coño y no sé qué y entonces yo le dije ¿y tú eres español? y yo le dije no, hombre que yo he nacido en el Distrito Federal en la Ciudad de México y le dije ¿y por qué hablas así? ¿tus papás son de español? y me dijo no, hombre que mi madre es de Aguacalientes y mi padre es de Morelos ¿quién era el Coque? ¿quién era el Coque? ¿se queda el acento en la tercera generación? sepa, no creo bueno, quién sabe se pega, mira cuando vas a vas a tú también vas a hablar como español claro que sí joder oye yo tengo muchos amigos españoles bueno, pues mocedales obviamente, ¿no? ay, lo mismo y desde que tuve la oportunidad por mi primera vez ir a grabar fui a ti fui a Granada fui a Sevilla fui a la Expo Sevilla 92 creo que ustedes ni nacían todavía y ya tuve la oportunidad no, yo no yo tuve la oportunidad de ir a cantar allá y pues obviamente estuve casi un mes y si regresabas así como de payaso yo, uno de payaso no, pero si regresabas pero si tú te vas al norte hablas como un norteño aquí en México si tú te vas a ver vamos a Mandigna ¿cómo estás? ¿no? vamos a Mandigna oye, ¿y van a volver a cantar juntos o fue una experiencia única que no quieren volver a repetir? yo sí quiero que venga este hombre nuevamente a cantar conmigo él sí tiene que regresar a hacer compromiso en España pero lo voy a traer a mi programa que lo has visto muchas veces que se llama Arrigo de Bohemia es el único programa que hay de Bohemia en México aunque sea por YouTube y que mis hijos son los productores y fíjate nada más que le voy a traer sus hijos que se llaman Carlos Cuevas y Carla Cuevas si no son mis hijos son mis cuando me han visto callos pero yo quiero que venga vamos hablando ahorita con una persona aquí a ver si hacemos un tour oye, tan buen papá que eres tan buen papá ¿por qué no nomás tuviste dos? pues porque pues sí mi mujer ya no quisiera tener más fíjate que perdimos una niña yo creo que era niña antes de que naciera Carla y entonces ya como nació bien mi hija y después nació bien mi hijo ahí se cierra la fábrica y vamos a gozarlos y ahora son unas excelentes personas bendito sea Dios ¿y qué maravilla que trabaja Carla contigo? pues sí conmigo y aparte tiene su empresa ¿quieres conocer a Carla? tiene su empresa de... por cierto de una vez ahorita que viene a Chanique ella maneja muchas cosas ¡Ella es Chanita la tocaya! oye, pero ella tiene una empresa porque ella es consultora de imagen pública entonces ella tiene una empresa de consultoría ¿Ella es la que te viste de verde? te viste de verde de rato muy de arroz ¿y el verde qué significa? a ver qué significa Carla que eres muy fresco que eres muy fresco muy orgánico eso es muy orgánico así que eso eres muy orgánico o sea te come uno y no se envenena exactamente la verdad yo no tenía que ofrecer unos análisis los clásicos cada seis meses me sacan sangre entonces mi mujer me dice pues también que te hagan el antígeno prostático le pueden hacer sí y dice la señorita pero sí sí pero tienen que tener tres días sin acto sexual mi mujer ah sí no hay problema no me queme le dije no manches pero con todo o sea lo que se refería a la señorita de los anais pero está bien que yo esté grande pero no es para tanto oye no pero fíjate que yo yo sí quiero hacer una gira con este hombre porque canta maravilloso yo a mí me encanta me encanta como como cantan los españoles y más cuando cantan así a mí también a ver háblanos como español nos queda un minuto bueno de mi familia de Santander te voy a invitar allá Alejandro y tú te vas a ir a España ¿cómo? y tú te vas a ir a España a cantar con él ojalá tengas la suerte José Luis Jaén quedó de invitarme y ya digo cuatro años si no me invitan ¿qué voy a hacer? bueno pues muchas gracias gracias a ti Chanín te amo Carlos siempre es una alegría y un gusto tenerte gracias José Luis Jaén gracias y quiero que ahora tú le devuelvas le des manchetazo a caballo de espadas y me lleves a Carlitos Colos de España y que me manden el video de España y tú hablando como español pero claro que sí hombre gracias oye claro muchas gracias a ti Chanín muchas gracias escuchen a este hombre creo que se las va a quedar en la memoria y en el corazón recuérdenlo y bueno a ti ya te llevamos en el corazón desde siempre nos vamos a un corte y ya volvemos gracias Chanín que en fórmula bueno pues ya llegó a Zael Meléndez hola mi querido hasta él ¿qué tal mi queridísima Chaník? feliz de la vida así es y está con nosotros Franco García que es cantante y ahorita vamos a platicar con él rápidamente nomás les quiero decir que después de 40 operaciones una mujer que intentó parecerse a Barbie y la estamos viendo ahorita en imagen falleció si desafortunadamente este afán por parecerse a figuras que ellos admiran pues los lleva literal a perder la vida más de 40 cirugías no a todos bueno no por ejemplo Michael Jackson se hizo muchísimas operaciones y no perdió la vida por eso si no 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 y se hizo mil cirugías él lo hizo porque era adicto a las anestesias se les pasó la mano pero tú dices que el que también falleció el que no manó este chavo que llevaba más también más de 200 cirugías con tal de parecerse a Ken perdió la vida si mal no recuerdo hace dos años porque él no siguió las indicaciones de los doctores que no podía someterse a una cirugía tan pronto entonces se le necrosó la piel y perdió la vida ah bueno pero puedes que se te necrose la piel eso es culpa del cirujano eso no tiene nada que ver con perder la vida y puedes vivir con la la un tejido necrosado que es que se te muere eso es porque se operan con doctores que no saben que donde están las arterias ni las vidas los vasos y entonces cuando te pican en un vaso que no debe de ser te necrosa ni se te muere la parte de que te lo hacen pero de eso no te mueres puedes vivir así a lo mejor se suicidó de o alguna otra cosa pues mira aquí la situación es que este cuate perdió la vida si tenía muchísimas cirugías ahora si que más él llevaba más de 200 cirugías es muchísimo ajá el operarse con tal de parecerse pues en este caso a que no y ahora esta que está de moda otra Barbie bueno pues ella con 40 cirugías también pierde la vida no pues sí tú jugabas con muñecas nunca nunca no no vamos a preguntarle a Franco García que además viene a presentarnos cinco así se llama tu canción claro que sí cinco eres de Medellín de Medellín de Colombia paisa es un ecosistema de cinco canciones que se llaman cuatro acuerdos inmortales naufragio cordura vibración al sol y son cinco etapas muy bonitas de mi vida que relató boleros baladas música romántica y pues con la ilusión y la esperanza de que las personas conecten consigo mismas y tú ¿ya viste Barbie? no no la he visto ¿tú? fíjate que no no tiene está buenísima los hombres no están yendo a ver a Barbie ya pronto hasta la van a quitar de los cines pero está muy buena a los hombres les gustaría ¿y tú alguna vez jugaste con muñecas? no ya grande cuando conocí a las a las verdaderas a las de carne y hueso ahí sí te pusiste a jugar con ellas ahí sí le cogí el gusto a las muñecas ¿y tienes novia? ¿estás pasado? soltero solterito a ver cántanos un corito de tu canción por ahí traes la guitarra ¿no? claro sí pero le voy a cantar así el pedacito bueno o sin guitarra si no listo me cuestiona el sin sabor si no te quedas nada más es mi temor que seas ajena si detrás de su sonrisa sobra ausencia y mi indiferencia que tanto suele incomodar y como un vicio consumió mi alma es el naufragio al que vos me lanzaste al final ¡bravo! ¿esa cómo se llama? Naufragio es la canción de la película pero ahí dice que el temor a que seas ajena pues a lo mejor tú también andas con mucha no, no yo creo que es que las mujeres a veces y quiere que todas sean de él nomás eso no se puede pero no, no realmente es creo que la experiencia de o sea no hay muchas mujeres o una sola sino que es como el mensaje universal de las personas que han sentido un amor profundo ¿cierto? y yo creo que todas las personas que pasan por nuestras vidas dejan grandes mensajes y grandes huellas entonces esta sería una de esas situaciones oye yo quiero decirles que este hombre está tatuado bueno hoy cada vez dicen que me está en Estados Unidos hay gente más gente tatuada que gente no tatuada pero aquí es un tatuaje de lleno completo tipo nodal un solo tatuaje de todo el cuerpo sí ¿por qué? ¿qué quiere decir? a ver enséñanos un poquito a ver que quiero decirles que cuando fui a entrevistar a Jorge este el hermano de Posa Jorge Posa que sale de Serki Andrade y lo de Gloria Trevi tiene todos sus tatuajes pero de colores los tuyos son negros sí a oscura ¿todos son negros? tengo sí de hecho tengo el de la espalda sin terminarme nos va a enseñar la espalda para los que están en radio que tienen una cruz ¿qué es? no no tengo ni idea todo es como una como una gitana como una serpiente me gusta mucho de hecho desde chiquitico yo me pintaba con marcadores todo el cuerpo y de todo el mundo me regañaba pero me gustan mucho los dibujos de alta calidad ¿y por qué ninguno de colores? no te digo que los de Jorge Posa todos son de colores me impresiono mucho porque están muy verdes y rojos y nunca había visto no lo único que tengo a colores es este que es las hojitas del mapache el resto me gustan a blanco y negro ¿y esta que mujercita quién es? es una muñeca que dibujé yo ¿una muñeca? una Barbie tu Barbie con una Barbie oye dentro de estos tatuajes ¿hay uno que tenga algún significado especial? sí ¿cuál? pues de hecho o sea todos la mayoría tienen significados con etapas de medida pero el más importante es este que tengo acá en la cara en la cara tiene en el pómulo casi en las orejas en las 100 en las 100 y es una runa que lleva mi nombre Franco García ¿qué adquiere esa runa? una runa es lo que utilizaban los nórdicos para cuando iban a enterrar a los guerreros o a las personas relevantes de sus tríos las colocaban como símbolo de eternización para ellos ¿pero tú eres guerrero? ¿tú eres nórdico? nórdico no pero guerrero yo creo que sí ¿o por qué te hiciste una runa? porque me gustan mucho los vikingos y la cultura nórdica entonces me encarreté mucho leyendo sobre eso y me di cuenta que mi nombre podía estar en una runa que significaba el principio el fin cielo y tierra o sea como hacer todo correctamente y transparentemente para que la vida no remunere cosas bonitas creo que es lo que todo me parece ¿qué dice aquí Carpeo? Carpe diem Carpe diem es como vivir el día exacto vivir el momento el día y te mentirás a la muerte ¿no? no no es una muerte es una calavera es como el reflejo de que todos somos iguales sin importar lo que hagamos o llevemos en vida ¿qué edad tienes Franco García? 27 años ok como que mucho pensamiento de la muerte ¿no? no deberías de estar en el pleno reventón en la pura en la pura diversión sí ¿no? estoy muy joven y creo que la vida me ha permitido mucho en muchas ocasiones acercarme a esa sensación de la muerte yo tuve un accidente fuerte ¿con coche? en moto ¿te caíste? en una motocicleta sí ¿o te atropellaron? me caí y me fracturé casi toda la cara y tuve cirugías y intermedio ni se te ve las cicatrices no, no gracias a Dios todo quedó muy bien yo toco buen cirujano mucha terapia muy buen cirujano ¿y ya no andas en moto? a veces es que dicen fíjate de los motocicletas motociclistas que solo hay dos los que ya se cayeron y los que se van a caer entonces como que pero ¿te gusta? sí de hecho me gusta las motos y es que en la moto no solo dependes de ti de los demás porque uno es el que más expuesto al golpe lo recibió uno porque si tú dependieras nomás de ti pues sí que padre si fueras en un lugar solo de motos ahí dependes a lo mejor de ti y aún así pero yo digo y bueno a ver tú dime ya que estamos en plena efervescencia de cantantes de cantantes colombianos a mí me encantan todas las series colombianas las de Narcos las veo a tú a mí me gusta mucho el cartel de los sapos ah claro que cuando un niño lo veía y salió pues como primero la película después la novela y fue no sé es muy colombiano o sea tiene cosas muy que identifica mucho pero realmente con el paso del tiempo y aprendiendo muchas cosas se da uno cuenta que la cultura colombiana ha cambiado mucho que ya no son puros narcos exacto ya los narcos ya se vinieron a México estos fueron de Medellín llevo una semana y media que yo no sé solo las cosas que era aquí oye bueno ya nos vamos a tener que despedir de Franco García este vamos a nos vamos a despedir con una canción tuya que vamos a meter gracias a Salve gracias a Franco García gracias a mi equipo y sobre todo gracias a ti que nos haces el favor de escucharnos de lunes a domingo que Dios me los bendiga hasta mañana muchísimas gracias